Agua, agüita, agua para beber Agua, agüita, agua para beber Agua, agüita, agua para beber Agua que sana mi alma Agua, agüita, que mi prueba me da calma Agua, agüita, agua para mí Que me quita la sed y me sacia Agua, agüita, agua para beber Agua, agüita, agua para beber Agua, agüita, agua para beber Rubén tiene un tanque de agua A beber de los vicinos Agua, agüita, agua para beber Agua fresca que no falla Agua, agüita, agua para beber Esa agua quiero yo Agüita, agua para beber Agüita, agua para beber Agüita, agua para beber Agüita, agua para beber ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.